¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira eso! ¿Habrá otro camino? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Perdón! Pues... ¡Ven! ¡Voy! ¡Calmán! Así. Vale. No abre. Joder. No. 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 ¡Cabrónes! ¿Eh? Vale. ¡Les he encontrado! ¡No lo dejanos! ¡Ahí va eso! ¡No me jubas! ¡Conmigo! ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no, no. Por desgracia ya estoy acostumbrada. Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Vale. Sí. Entra. Ya voy. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Se acabó el descanso, supongo? Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¡Suscríbete! Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Vuelve cuando quieras! Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Bienvenido. ¿Qué compras? Te lo compro casi todo. Gracias. Cada detalle al dedillo. Así es como está. Ahí lo llevas. Como nuevo. Siento decirte que esta arma ha llegado a su límite. Pega bien atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Prueba eso a ver qué tal. Vuelve cuando puedas pagarlo, amigo. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. ¿Puedo servirte en algo más? ¡Que no te maten! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Gracias. 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 Así. Bien. Gracias. Muy bien. Bien. Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Has demostrado toda tu valía. Tengo una buena selección en oferta, forastero. ¡Vuelve cuando quieras! ¡Leon! ¡Muy atento! ¡Mira! ¡Un ascensor! ¿Qué hacemos con esta pared? ¿Una grúa? Yo me encargo ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria Atrás Yo me encargo de ellos ¡Muy atento! ¡No! ¡No! ¡Felicurio! ¡No! ¡Lefurio! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Si queréis una paliza, os lavaré encantando. ¡Ayuda! ¡Toma esto! ¡Apártelo! ¡Apártelo! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Apártelo! 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 ¡Potártelo! ¡Qué hombre está pasando! ¡Qué hombre está pasando! ¡Poté! ¡Ay puta madre! ¡Ay puta! ¡Está cubriendo! ¡Suscríbete! 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 Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Tarea fácil. Cada detalle al dedillo. Así es como se hace. Este trabajo requiere delicadeza. ¡Que no te maten! ¡Gracias! ¡Gracias! Las armas son sinónimo de diversión, forastero. ¡Gracias! 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 ¡Programos! ¡Habracias! ¡Gracias! 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 ¡Buy! ¡Gracias! 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 Una petición menos completada y archivada, ¿eh? Buena cosa, amigo. Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. ¿En qué puedo servirte? ¡Que no te maten! Ven. Vale. ¡Gracias! 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 Sabes, estaba pensando. Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo. ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú. ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país contra cualquier amenaza. ¿No es genial? De todas maneras, antes tenemos que volver. ¡Qué soso eres! ¡Gracias! 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 Soy Osmund Sadler, la voz de nuestro señor. No importa una mierda. Corderos sin fe, ¿por qué rehusáis la gracia? Ahora... dejad nuestro cuerpo. Obedeced la voz del señor... ¡No! ¡No! ¡Apára! ¡No! Dulce niña, no te resistas. Perdona a los pecadores. Mi leal discípulo llevará a cabo tu... penitencia. Hija mía, no hay nada que temer. Somete tu cuerpo y deshazte de tus miedos. ¡Apára! ¡Sadler, puto cabrón! ¡Por favor! ¡Apára! ¡No! ¡The bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que voy yo primero. Mejor que te des prisa. ¿Quién sabe cómo estará la chica? ¿Quién sabe cómo estará la chica? ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida. Confía en tu instinto, no pienses. Lo primero que me enseñaste. Este sitio es una trampa gigante. No puedo luchar a su manera. ¡Torri! ¿Listo para morir, novato? ¡Hasta! ¡Gracias! Las tácticas de Sigido son lo mío, ¿recuerdas? Se me había olvidado ¡Oh, no! Me encanta la casa Aún vivo, ¿eh? Tienes suerte Mamadito, que no esperaba que vivieras tanto Estaría muerto si hiciera caso a gente como tú No durará mucho movimiento de acción No lo sé Se lo preguntaré a ella Descrapado con honores Agenda y humedalla Se acabó, soldado ¿Estás pariendo un nervio? ¡Cometa, cabrones! Déjate de guerra psicológica ¡Esto me ha inventado! ¡No es demasiado tarde! Somos dos caras de la misma manera Significa que jamás nos pondremos de acuerdo ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho Una Y otra vez No tienes huevos De hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo Novato Hora de acabar Tu entrenamiento Contemplar el poder Has perdido el juicio, Krauser ¿Ese es todo tu poder? Yo pediría un reembolso ¡Tú vas, Frank! ¡Tú vas, Frank! ¡Tú vas! ¡Me voy a por verte sofrir! ¡Mierda! ¡No hemos terminado! ¡La última lección empieza ahora! ¡Ahora! No Es hora de enseñar al profesor ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? ¡Sí! ¡No está listo! ¡No esperaba menos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es el poder, pentadero! ¡Mi defensa es impenetrable! Pasa lo que tengas que hacer. ¡Esto es lo que se puede hacer! ¡Esto es lo que se puede hacer! Te entrené bien, Leon. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste. Lo hiciste, Mayor. Lo hiciste, Mayor. Un saludo, no... Elba, no... Elba, no... Elba, no... Elba, no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!